¿Qué tal amigos de Globo Chesty? Bienvenidos a un video más hoy Y ya estamos en los últimos días de mayo Y este no tiene para concursar, nada más para que ustedes vean ¿Por qué Alberto me enseñó una manera fácil de colgar eso? ¿Ven? Siempre me han preguntado, oye, ¿cómo subes eso? ¿Pones la escalera y te vas uno por uno? No La técnica que yo uso es aventar una cinta con el hilo Ya se los he mostrado, pero la que usa Alberto me gustó Porque es como recorrer cuando éramos niños, no jugábamos con la resortera o algo así Vean lo que utiliza ¿Qué tenemos ahí? Un globo, iurex, una tuerca A ver, vamos a ver cómo lo hace Introducen la tuerca dentro del globo Van a jalar Cruza Y vean, aquí está su tuerca A mí no se me había ocurrido hasta ahorita que me dijo, mira, lo voy a hacer así Como ven, esta técnica me gustó porque, bueno, aquí el lugar no está tan alto Pero creo que esa forma de aventar la tuerca es muy práctica para salones muy altos Porque aunque tengamos fuerza en los brazos, ya ven que luego no llegamos Me ha pasado en los videos Entonces, pues agradecemos a Alberto ¿Verdad Alberto? Que ya se volvió parte de Globo Chasti Ya nos ayuda en las decoraciones cuando estamos muy saturados de trabajo Igual que Mercedes que está por ahí atrás Meche No le digan Mercedes, díganle Meche Bueno, seguimos No le digan Mercedes, díganle Meche 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 No le digan Mercedes 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 Gracias por ver el video.